Cruz Azul va por este goleador de Pumas. La máquina cementera de Cruz Azul estaría dispuesto a dejar en el pasado el mal torneo que tuvo y reforzarse a lo grande. Esta vez, se pudo saber que el equipo capitalino estaría interesado en uno de los futbolistas clave de Pumas. Se trata de Gabriel el Toro Fernández, quien ha sido uno de los goleadores de Universidad Nacional a lo largo de su etapa en el club. Cruz Azul ya cuenta con Ángel Sepúlveda, pero tendría en mente el Toro como un segundo futbolista de área capaz de resolver sus problemas a la ofensiva. Al momento, sabemos que el interés de Cruz Azul por el futbolista de nacimiento uruguayo es genuino y, de hecho, los primeros acercamientos sobre su carta ya han sido realizados. La máquina ya preguntó por el Toro y Pumas tiene conocimiento sobre su interés. No obstante, pese a su interés, la directiva aún no ha realizado una oferta formal por el Dorsal 19, por lo que deberemos estar pendientes en caso de que el goleador de Pumas decida cambiar de aires al mantenerse en la CDMX pero con la plachera celeste. También se señaló que el conjunto celeste comenzó pláticas con la directiva de los felinos para llegar a un acuerdo, pero es tanto su interés que, en caso de que la rechacen, estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión del delantero uruguayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!